Hola a todos, hoy vengo a compartir otro pequeño hallazgo que hice por acá por Holanda de coleccionadores de los 80's. Esto lo hice en la misma tiendita de Toy Boys en Arlem, Holanda. Es como unos 28 minutos en Servicio de Transporte Público desde Amsterdam. Estas figuras están basadas en la película de los años 80, o la serie de películas de Karate Ki. Aquí tienes a Daniel, el protagonista de la historia. Este kimono rojo creo que es más de la segunda película, porque creo que cuando salió la primera película no hicieron figuras inmediatamente después. Obviamente el fabuloso señor Miyagi, protagonizado por el actor Noriyuki Pat Morita que murió hace unos cuantos años ya. Y aquí tenemos el malo de la película de la 1, Johnny, como se llama. No me acuerdo el apellido, pero sé que era Johnny. John. Una de las cosas que... esta figura fue aún hecha por una compañía de juguetes de los 80's que se llamó Remco. Disculpen, la mesa no tiene ningún balance. Se llamó Remco, que era una compañía que empezó vendiendo carritos de control remoto, por eso se llama Remco, Remote Control, Remco. También se ha dicho que son unos copiones que hicieron juguetes copiándose de otros conceptos, pero las figuras de Karate Kid fueron la única compañía con licencia para hacerlo en ese tiempo, en los 85, 86, por ahí. Una de las cosas que... nunca las tuve de muchacho, pero una de las cosas que me impresionan de estas figuras es que para la época en la cual fueron fabricadas las caras de las figuras se parecen mucho a los actores que hicieron los papeles, especialmente el señor Miyagi. Mira ese parecido. Los que han visto esta serie de películas saben de lo que estoy hablando. Las cabezas son como de un mule blandito, se unen un poco solamente, pero... Y aún estos dos, que son genéricos americanos blancos, se parecen bastante. Así que... nada, lo descubrí en The Toy Boys en Harlem. Una de las cosas chéveres de esta figura es que tiene acción. Tiene unos botones por detrás. Tira patadas, el brazo si lo sube, hay otro botón aquí que da un caratazo y creo que tenían acción en la cintura. Y eso está chévere. Para una época donde había menos tecnología para hacer estas cosas, pues las figuras tenían su acción. El del muchacho también hacían lo mismo. No sé qué tan lubricados estén, porque obviamente están un poquito viejos. Pero también tenían los botones y hacían, pues... Anyways. Hacían los caratazos. Lo que pasa es que estaban un poco viejas ahí, pues... A veces como que se trancan. Obviamente las conseguí bastante razonable el precio, por el hecho de que... Estaban un poquito atascados. La de Miyagi trabaja perfecto. Y la de Johnny, pues déjame ver porque no la he probado. Esa tira de la patada no sube mucho. Y lo mismo con el brazo. Creo que... A ver, lo bajo ahí. Las de Johnny y las de Miyagi fueron las que en mejor condición están en ese mecanismo. Pero me gustó encontrarlas. Se parecen mucho a los actores. Son del 85, 86 si no me equivoco. Así que si te gustó Karate Kid, las originales. Espero que te haya gustado este videíto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!